A partir de ahora Se puso espeso Como la noche En del sol Están a tiro Los resbalones Eh, no sé por dónde empezar Conducción Diego Sass Pero que tengo derecho a sospechar que hay colma No te quepa la menor duda Es fácil desviarse Es fácil desviarse Ah Juan Chiu Ní Dándole cátedra a todo el mundo Que hay que hacer esto Ese complejo de petillo Producción Jorge Balmeli Siempre fue un mimoso Nicolás Batalla Es el único que llena expectativas Y ustedes ya están en la oposición Están en un juego independiente Alguien me tiene que justificar que sea contradictorio Ahora si ponen una fila para empleo No aparecen y tratan de ser lo mejor posible Eso me parece una mediocridad Y ahora mismo es quien da lo que está diciendo Con todo respeto No, no, estamos en chiste, ¿no? Ese programa es el mal No digo la palabra bosta ¿Desde cuándo? Va a ser un poquito de fango directamente ¡Gracias por ver el video!